De visita a su ciudad natal Barranca Bermeja está el árbitro FIFA de Fútbol Sala, Hugo Fabián Camargo, quien en diálogo con el periodismo de las noticias mostró su orgullo de ser ciudadano barranqueño. Sí, me siento y siempre que voy por todos lados del mundo, de aquí de Colombia, digo, ¿a dónde es usted? De Barranca Bermeja. Cuando pasan los partidos por los canales, me hace el favor, tal, y diga que soy de Barranca Bermeja, me siento orgulloso de ser y quisiera que otros compañeros de fútbol o Fútbol Sala estuvieran en eso, porque es lindo representar a nuestra región por allá. No solo todo es violencia, sino también cosas buenas del deporte. Habló igualmente de sus logros en el ámbito internacional. Sí, he estado en torneos de Copa Libertadores, antes se llamaba formato de Mercosur Norte y Mercosur, ahora sí ya es Copa Libertadores todos los equipos, he estado en Copas América, he estado en Mundiales Universitarios, en torneos sub-20, y el último que este año estuve en Copa América, que fue en Argentina, masculino, y ahorita a finales hace menos de un mes estuve en Uruguay, que se hizo en Canelones. Espera poder estar dirigiendo en el Mundial de Fútbol Sala, que tendrá lugar en Europa en 2020. Esa es la meta, llegar al Mundial de FIFA en el 2020, que si Dios quiere ver ser en Europa, todavía no han definido la sede, pero ese es el objetivo, se trabaja en eso. Este año, el 2018, se empieza el proceso para llegar a ese Mundial. Esta semana el único árbitro de Fútbol Sala de esta región oriental se reintegra a sus labores cotidianas luego de compartir con su familia en el puerto petrolero el fin de año.